Recientemente fui a ver a Firebeats y Tuyamo en genuinamente el mejor club de música electrónica en toda Palma, Mallorca, Hello Dare Club Y tuve la posibilidad de entrevistar a ambos artistas En este video en particular les quiero mostrar mi entrevista con Firebeats, la cual fue fantástica Un sueño hecho realidad poder entrevistarlos ya que llevaba, bueno, gran parte de mi vida escuchando su música Y siento que fue muy productiva porque aprendí no solamente mucho sobre ellos, sino de la industria en sí Así que espero que este video sea útil para aquellos que quieren aprender un poco más sobre la producción de música Y también cómo está la escena de la música electrónica Y para aquellos que se preguntan si vale la pena asistir a un show de Firebeats o Hello Dare Club La respuesta inmediata es sí, es fantástico Las vibras son increíbles, los mashups son fenomenales Realmente disfruté cada uno de los drops que lanzaron Fuera de broma, es una de las mejores experiencias que he tenido a nivel de shows enfocados a bangers, mixing y demás Súper recomendado en ese sentido Pero bueno, veamos la entrevista Cuando estaba 12 años, escuché todos los que se han escuchado a los discos de la música En los grabaciones de la música En los grabaciones de la música En los grabaciones de la música Y ahora mismo tienes tu propio disco IgNITE Es increíble de lo que se ha llegado desde que empezaste Así que muchas gracias por tu tiempo Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Es tu primera vez aquí involucrada, ¿verdad? Sí Es tu primera vez aquí involucrada, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto ¿Vas gustan esto hasta ahora? Sí, el aire es increíble, es una hermosa 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 Sí, por supuesto, me encanta Es un poco de la música 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 Eres un poco de la música Y ahora con esta música Es un poco más Es un poco más Es un poco más Cuando tú te toures ¿Cuáles son tres cosas que no puedes vivir sin? Ok? Si vas a casa ¿Cuál es el sublime? La laptop La mano El phone Y creo que la siguiente es probablemente... Es un poco más Como... Fresh Underwear We always bring like fresh shirts, fresh stuff We also bring a flag, a fire beach flag Ok, that's right To give it to the crowd And take like merch A little bit of merch Because we want to give something to the crowd So... If you had to describe your music in only three words Bangers Fire Groove Beats Ok, bangers, fire, beats Actually, that's it That's it summarized Like, but... Ok We've collaborated with many artists in the industry Chocolate Puma Martin Garrix Jay Hardway Calvin Harris Calvin Harris Siesto So many artists by now Which artists you haven't collaborated with yet And you would love to collaborate with? We have a couple Because we have a... Because we are already long in the music industry And a couple of artists we really want to collaborate with are like Prodigy And... And... Basement Jacks Audio Bullies And... Like... 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 Live artists who like... Are you ready? Trying to put it down Yeah, combine it That would be like a fresh combination That would be very... Yeah Yeah Actually... Talking about... Live components I've seen you work with... Analog synthesizers Yeah Is there any... Analog synthesizers that you really really love? Your favorite one? Every time Yeah Yeah We've got the boat and the Prophet X And... Yeah... We're always searching for new sounds Yeah Duper X8 Every day We like to combine like an analog sound with... Of course... And you know that... The silent... Yeah Yeah, silent ones that we know We know So... We're talking about collaborations You just released a track... Maybe less than a month ago... With Jay Hardway Yeah It's not your first collaboration with him No, second I think it's your second The first one was Home Yeah So this one... It feels like the perfect 50-50 coming from both of you Yeah Who came up with the first idea and how did you develop it? We started from scratch actually like together Literally in the day we had the track And I think we kind of developed it out Yeah The backbone of the track we fixed it instead together Yeah Yeah The best records go like that Yeah And then we finished the record in the studio that one day And then we were like we need a vocal And then we put on the sample from the factory or I don't know Yeah, no good And we spent two months looking for a vocal And the whole thing cut it And we were like let's use the original we already used And we cut it clear and then we got the problem So... How do you evolve in the industry? My question is... How do you see the music scene right in this moment? After Covid, after everything happened? How do you see the scene? People want to rave again Yeah... And we'll see... We're just being very left off We're gonna pick up again And we know that people want to rave And we're just gonna make bangers A lot of my audience is young producers who are looking to get into the industry If you had to give them one tip or one recommendation What would that be? Fuck the rules Yeah That's awesome Dots Dots Yeah Is there anything you would like to share before we end the interview? Well... I mean everybody who is watching You know me and I have been down here for a long time But we enjoy what we're doing Thank you for the support Yes And we're gonna keep on banging Thank you guys for watching Thank you Si disfrutaste del video deja un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y la próxima semana vas a poder escuchar y ver mi entrevista con Tuyamo La cual fue también super, super interesante Así que espero verte por ahí Gran shoutout una vez más a Firebeats y Hello There Club Y nos veremos en la próxima Goodbye